En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de Dios Padre, y de Jesucristo, Hijo Suyo, y de María, la Virgen, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Junta a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre, y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como suya. Al celebrar este día lunes a María como madre de la Iglesia, al haber celebrado tan recientemente la fiesta de Pentecostés, nos sentimos convocados por María como lo fueron los primeros discípulos para orar animados por su testimonio. Al igual que Juan, cada uno de nosotros nos sentimos bendecidos, regalados por Jesús, objeto de su máxima confianza y que mayor muestra de amor por cada uno, que pedimos que cuidemos a su madre como madre propia, a que la recibamos en nuestra casa. Nos dice a cada uno de nosotros, hijos e hijas de María, hijos e hijas de esta Iglesia, que acaba de renovarse con la fiesta del Espíritu Santo, aquí tienes a tu madre. ¿Cómo vivir Pentecostés de la mano de María? ¿Cómo seguir viviendo y retomando el tiempo ordinario de la Iglesia en la vía diaria de la mano de María? Es de la mano de la Virgen, agradecidos por las fiestas que implican un nuevo nacimiento para nuestra fe, que retomamos la vida diaria, a Jesús, por María, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María, les bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.